El presidente Luis Abinader viajará este sábado a la provincia de María Treda Sánchez iniciando a las 10.30 de la mañana en la inauguración de la carretera San Rafael Copellito en el municipio de Río San Juan y continuará el Polideportivo de Nagua donde presidirá un acto de Súperate y hará la mención de la reinauguración del Polideportivo. De mismo modo, jefe de estado encabezará una nueva jornada de programa Primero Tú en el Politécnico Profesor Noé Brito Bruno del barrio Las Quinientas y posteriormente dejará inaugurado el multiuso techado y un parque infantil en el mismo sector. Luego realizará una visita de supervisión al plan de asfaltado en el kilómetro 3 y más tarde presidirá la entrega de préstamos por parte de Promipimes en el auditorio de la UAS. El manatario continuará con un almuerzo junto a jóvenes emprendedores, profesionales, deportistas y de la sociedad civil de la provincia en el salón de actos de la UAS. Al término se dirigirá al barrio Pueblo Nuevo para la inauguración del multiuso techado. Al término se dirigirá al barrio Pueblo Nuevo para la inauguración del multiuso techado. También encabezará la inauguración de tres parques en el centro de la ciudad, detrás de la fortaleza y visitará el festival de coco a realizarse en el área de Malecón de Nagua. Javier Ferreira, Costa Verde 81.